Música Bueno, mi día cotidiano, me levanto, me pongo a hacer lo que hacer es acá de la casa. Como soy estudiante en la Universidad de la UNAD, estudio virtual. Siempre en la mañana dedico dos horitas para adelantar mis trabajos. Obviamente llega la hora del almuerzo, una que otra vez hago el almuerzo. Y en la tarde también dedico dos horitas más a la universidad. Y por ahí tipo de cuatro a seis de la tarde, que ya ha bajado el sol, siempre tratamos de darle un vistazo a las clientas que tenemos, mostrando el catálogo de Amelisa. Y también en mis tiempos libres, como además de ser estudiante y vender a Amelisa, también soy cantante en el Universidad de Pentecostal. Entonces los fines de semana me dedico a cantar. Y cuando estoy así en las tardes libres, pues me pongo a escuchar música y a cantar con mi papá. Un buen rap. La última palabra. Cristo es el dueño de la vida, Él es el rey del nivel, y hasta el día que Él quiera, nosotros viviremos. ¿Cómo es la relación con mi familia? Bueno, me parece que es muy excelente, vivo con mis papás, con mis hermanos, con mis cuatro hermanos, y no, la verdad la relación es muy buena, aunque a veces, por lo menos, mi papá es un hombre muy ocupado, mi mamá también, pero siempre tratamos como de integrarnos cada vez que ellos, digamos, hacer como en forma de algo familiar, y no, muy bueno. ¿Cómo es la relación con los clientes? La casa nos vino a algo muy cercano, y nos lo llevamos muy bien. Bueno, elegí ser a Melisa, primero que todo, porque tiene buenos productos, y también porque tiene buenos premios, y lo que más me llamó la atención de elegir a Melisa es la calidad del producto y la economía, con la cual nos han ayudado mucho a que los clientes nos puedan colaborar comprando este producto. Por eso elegí ser a Melisa, por sus premios y por sus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!